Para este feriado del 10 de agosto, la población de Puerto Napo ha organizado eventos culturales que principalmente se desarrollarán en el balneario a orillas del río Napo. Hoy es el momento de que vengan y disfruten con la familia. Prácticamente Gat Parroquial de Puerto Napo ha planificado realizar por el mes de agosto cultural para mañana, especialmente pues ya a la madrugada empezamos con Guayuzupina. La prefectura de Napo y la municipalidad de Tene brindaron su contingente humano y de logística para el mantenimiento del espacio abierto en el que se instalarán tarimas y ferias durante los días de descanso. Sí, también aquí y también en la cancha, lo que es el indoor, va a haber ecuaboli de categoría menor y categoría mayor donde que habrán ganchadores de primera élite, estarán de Archidona, estarán de Tena, Arosemenatola. La cultura, gastronomía y algunos deportes acuáticos serán parte de la propuesta con la que Puerto Napo esperará a los turistas locales y extranjeros. Con toda seguridad porque verdaderamente acá está lleno de atractivos turísticos, llenos de actividades culturales y estamos con brazos abiertos para poder recibir. Esta planificación ha generado entusiasmo en los lugareños puesto que los dos puentes sobre el río Napo están habilitados y se prevé una gran concurrencia de visitantes a la provincia. Con cámaras y edición de Marco Mariño, informa Liliana Leguizamo, Noticias del Día.